Todo lo que sucede forma parte de nuestra vida, de nuestro presente, de nuestro instante, de lo que somos. Negar cualquier cosa que ocurra en este momento es negarnos a nosotros mismos. ¿Se entiende eso? Tenemos un grado de locura brutal. La humanidad en general tiene un grado de locura brutal. ¿Qué produce? Si hay paz, está todo bien. Si hay rechazo, es igual de loco que si salimos y está lloviendo y me enfado, porque está lloviendo. Y digo, ¡ay! Que no llueva. O me enfado porque es de día y tenía que ser de noche. ¿Pensaríais que alguien ahí en la puerta estaría loco si se sintiera molesto porque es de día y él pensaba que era de noche? Muy bien, no estaría, ¿verdad? Pues el mismo grado de locura tenemos cuando rechazamos aquello que está aconteciendo. Otra cosa es que lo permita. Pero desde la aceptación de que ya está ocurriendo. Me puede agradar más o menos que me caiga el agua de la lluvia, pero eso no va a implicar que yo no coja mi paraguas, o no salga, o salga. Es decir, lo que pueda ser cambiado se cambia, pero desde la aceptación de lo que ya parece muy simple, pero que nos cuesta en el día a día. Y por favor no penséis, es decir, nada de lo que yo digo es importante.